¡Vamos! 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 ¡Uno por uno! ¡Yo iré primero! ¿Sabes? Realmente me gusta este fin de semana. Es uno de los mejores. No me gusta porque hace mucho frío, chicos. Afuera está como a menos 30 grados. 30. Sí, a mí tampoco me gustó. Incluso me golpeó la nieve en la cara. No es la mejor sensación. ¡Me encanta jugar con bolas de nieve! ¡Vamos! El que reciba el golpe pierde. ¡No puede ser! ¡Pau! Pues perdieron. Sí, está bien, Iema. ¡Oh, chicos! ¿Qué es esto? Bueno, no lo sé. Pero parece una cosa enorme. Bueno, al parecer esto es un tobogán. Porque está aquí en nuestro estudio. ¿Quién de ustedes ha pedido este enorme tobogán para nuestro estudio? Escucha, es posible que haya sido yo. Pero seguro no fui yo. Así que lo pediste sin nuestro consentimiento. No, no, no. No he pedido nada. ¿Y qué tipo de servicio entrega esto? Chicos, quien haya hecho esto es un tipo súper guay. Chicos, deslicémonos por este tobogán o hagamos una carrera de velocidad. Chicos, deberíamos desmontarlo y tirarlo. Ah, tal vez no lo tiremos tal cual, pero quizás deberíamos ir a toda velocidad desde el principio. Pero, espera, espera, Lina. ¿En serio quieres entrar ahí? ¿Quién no querría deslizarse desde aquí arriba? Yo no lo quiero. ¡Vamos, chicos! Escucha, no lo dices en serio. Bruno, es que a mí me encanta montar en toboganes. Escucha, tal vez esperas al verano y entonces disfrutas de toboganes normales. Bueno, ya sabes, en parques infantiles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bruno, por cierto, ahora mismo no hay posibilidad de hacerlo afuera. Se nos congelaría la cola. Pero si me monto en este tobogán ahora mismo, mi cola estará bien y no tendré que esperar al verano. Bueno, escucha, yo no confiaría en el tobogán que acaba de aparecer en nuestro estudio. Pero si realmente quieres, Pasha y yo estaremos esperándote abajo. Vale, chicos, nos la vamos a pasar muy bien con este tobogán y luego haremos algún tipo de reto. ¿Qué te parece? Chicos, me deslizaré. Uno, dos, tres. ¡Girando! ¡Alina! 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 ¡Hey! ¡Alina! ¿Dónde estás? Escucha, no puedo ver el final de esto. Sí, yo tampoco, yo tampoco puedo ver dónde está Alina. Escucha, Pasha, no sé cómo explicarlo, pero este tobogán es mucho más largo adentro de lo que es afuera. Deslizarse desde ahí arriba lleva literalmente tres segundos. Bueno, eso parece. Quizás atascó ahí. Bueno, sí, tal vez, pero a lo mejor sea más larga por dentro y está a punto de deslizarse. Esperemos un par de horas más. Escucha, no hay tiempo para esperar. Alina puede estar atrapada. Puede que todo esté bien. Sube detrás de mí. Creo que es una mala idea ahora mismo. Escucha, no puedo ver el final. Es como un kilómetro. Eso no puede ser verdad. Alguien lo hizo y lo construyó. De algún momento probablemente se lo sacaron y lo terminaron. Quizá lo crearon los programadores y por eso no funciona bien. Escucha, igual hay que bajar a buscar a Alina. No, esta es una mala idea, Bruno. Incluso si ella está atascada, quieres quedarte atascado. Y si yo me quedo atascado a los tres ahí, tenemos que planear una idea diferente. Pero no tenemos más opciones. Tenemos que ir por ella. Escucha, primero debemos comprobarlo. Debemos tirar algo y ver qué pasa. Y si se atasca o si sale rodando. ¿Y qué podemos tirar ahí? ¿Una linterna o qué? No, ya no seguiré más necesitando la linterna. Hay algo aquí. Esto podemos tirar. Vamos a comprobar. Escucha, es un objeto de valor. Ponlo debajo en el video. No, espera. Bueno, ¿cuál es nuestra opción? Podemos tirar nuestra ropa ahí. De acuerdo, pero yo voy a esperar mi botón de suscripción desde ese lado. Espero que él llegue. Yo también espero eso. Vamos a ver, quizás baje hasta con Alina. Vamos, Pasha, estoy listo. Dame el botón. Bueno, eso es todo. Yo lo tiro. ¿Listo? Ahí te va. Sí, vamos de otra para el botón de suscripción. Y, Pasha, ¿qué hiciste? ¿Qué? Bueno, se desplegó correctamente, ¿no? Así que todo está bien. Escucha, llegó por supuesto, pero no es del mismo que era antes. Tenemos un botón de suscrito. Y ahora tenemos un botón de suscribirse. Significa que hemos perdido un suscriptor. Eso no es bueno de alguna manera. Ten y tíralo de nuevo. Yo estaré en el fondo. Yo estaré esperando el botón de suscripción. Y todo será como antes. Bueno, lógicamente, el botón de suscrito, eh, cambió. Entonces, debería de volver de alguna manera. Aquí, cógelo. Y... Bueno, ¿cómo está? Bueno, igual. ¿Y ahora qué hacemos ahora? No tendremos suscriptores. Nadie está suscrito al canal ahora. ¿Qué hacemos al respecto, Pasha? Caramba, esta es una cosa rara, de verdad. Ah, bueno, Pasha, me queda una opción. Y espero que funcione. Chicos, es nuestra única esperanza. Y son ustedes, los espectadores que están viendo el video. Tal vez puedes ayudarme a mí y a Pasha. Tienen que cambiar el botón de nuevo a suscrito. Es muy importante para nosotros. Déjame poner el video aquí abajo. Y ahora puedes encontrarlo justo debajo del video. Mira, ahora debajo del video estás viendo un botón que dice suscribirse. Así que haz clic en él y ella cambiará a suscrito. Y si puedes romper un récord suscribiéndote muy rápido a nuestro canal. El récord es 5 segundos. ¿Puedes suscribirte en 3 segundos? ¡Vamos! Si puedes, entonces serás una leyenda. Uno, dos, tres, y... Bueno, ¿funcionó? Pasha, nuestros espectadores son los mejores. Han ganado. Han establecido un nuevo récord de velocidad. Escucha, vuelvo a poner el botón de suscrito y no lo quites más, ¿ok? Vale, está bien. ¿Y ahora? Ahora vamos a bajar por el tobogán y vamos a rescatar a Alina. Porque por alguna razón está atrapada ahí. Y si el botón pudo llegar hasta abajo. Pero Alina no. Eso significa que está en problemas. Bueno, ya no tengo más argumentos. Pero sigo sin querer bajar ahí. Yo tengo una suposición. Lo más probable es que no se trate de un tobogán normal. Hay información en internet de que hay toboganes carnívoros. Y este podría ser uno de ellos. Este tobogán carnívoro es SCP-1562. Pero solo hay una condición para poder caer ahí. Solo si se deslizan con la cabeza abajo y mantienen los brazos así. Alina bajó así. Ay, yo no me acuerdo. Chicos, recuerdan cómo lo hizo. Si fue de cabeza y con los brazos así, entonces definitivamente se quedó atascada por eso. Bueno, tal vez fue así y tal vez deslizó hacia abajo. Escucha, estoy sudando porque estoy muy preocupado por Alina. Yo entro primero, pero tú me sigues enseguida. Ok. Chicos, asegúrense de que hagamos todo correctamente. Y nunca bajen por un tobogán como lo hacemos nosotros. En serio, no deberíamos hacer esto, chicos. Por favor, no lo hagan. Bajar con la chaqueta no es una opción. Joder, ¿crees que esta es una opción sin chaqueta? Y si hace frío, está inesperado abajo. Y así, bueno, quién sabe. Definitivamente hace frío y siéntese la idea. A eso me refiero. Bueno, sin chaqueta entonces. Los mandaré partir. Bueno, yo bajaré. Bueno, vamos, vamos. A estos días es una mala idea. Puedo sentirlo. ¡Tira la chaqueta! Aquí viene el primero. Aquí va el segundo. Y también esta. Bueno, vamos. Espera. Bruno, ¿puedes encargarte tú? ¡Bruno! ¿En qué nos estamos metiendo otra vez? Bien, vamos. Muy bien. Chicos. Hoy, chicos, tienen que probar esto también. Estuvo tan genial. Incluso se siente que es un poco más largo de lo que parece. Chicos. Chicos. ¿Me están haciendo una broma o algo así? Bueno, si nos están escondiendo, no es culpa mía. ¿Dónde estoy? ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Estás aquí? ¡Bruno! Aquí está tu chaqueta, pasa. Hace un frío increíble aquí. Sí, ya me he dado cuenta. Te dije que no entraba a esa tubería. Si no hubiéramos entrado aquí, seguro que no habríamos encontrado a Alina. Bueno, aún no la hemos encontrado. Pero al menos ahora hay otra oportunidad, así que... ¡Alina! ¡Alina! Escucha, debe estar por aquí cerca. No, definitivamente no está aquí. Escucha, este tobogán es mucho más grande desde adentro. Sí, es cierto, pero eso no nos ayudará en absoluto. Esto parece una cueva y lleva a algún lugar más profundo. Tal vez Alina, bueno, ya no está aquí. Puede de que esté. Probablemente sí, es lo más probable. Sí, esto tiene lógica. Mira, operador, graba esto, no seas tímido. Una cueva también está aquí. Entonces, ¿a dónde? ¿Al izquierdo o a la derecha? Bueno, podríamos separarnos, por supuesto, pero no quiero. Quiero decir que acabo de separarme de ti y no me ha gustado. Así que seguir juntos es lo más fiable. Al menos. Entonces, vamos por ahí. Bueno, vamos. Escucha, hay un problema. Aparte de que hace mucho frío aquí, también hay agua muy fría justo debajo de nuestros pies. Sí, y realmente vamos a pararnos en ella. Quizás deberíamos ir a otro sitio. Bueno, me parece un buen plan. Chicos, la semana del escondite aún no ha empezado. ¿Por qué se están escondiendo? ¿Ah? Ajá. Aquí no hay nadie. Vale, no pasa nada. Los voy a encontrar a todos. ¿Bruno? ¡Pasa! ¿Dónde están? ¡Bruno! Ellos tampoco están aquí. ¿Dónde están entonces? No puedo encontrarlos. ¿Dónde se escondieron? Probablemente decidieron deslizarse también por el tobogán. ¡Sálgan de ahí! ¿Qué estaban haciendo ahí? ¡La gorra de William Bruno! Espera. ¿Y si se subieron en el tobogán y aún no han podido salir? ¿Qué tipo de tobogán es este? ¡SCP! Probablemente sea un tobogán SCP y al parecer se tiraron de cabeza con las manos a los lados y por eso desaparecieron. He oído hablar de este tobogán SCP. Chicos, si ustedes también saben lo que es esto, escríbanme. ¡Sí! Lo sabemos en los comentarios. Entonces terminaron en otro mundo, un universo paralelo. Y esta gorra de William Bruno es la que le da suerte. Por cierto, no puedo ir a ninguna parte sin ella. Tengo que enviársela. Vale, pero ¿dónde está la parte delantera de la gorra? Espero que sea esta. ¡Aquí va! ¡Bruno, atrápala! Espero que atrape la gorra. ¡Tenemos que averiguar cómo salvarlos! ¿Escuchas? ¡Algo! ¡Algo se acerca! ¡Es mi gorra! ¿De dónde ha salido si las cosas se ha caído al cielo? Ah, probablemente vino de arriba. Bueno, vamos a ver qué más hay. Quizá esté Alina ahí. ¡Alina! ¡Rayos! ¡Todo está lleno de agua! ¡Alina! ¿Estás ahí? Sí, seguro. ¿Dónde más podría estar? ¡Alina! ¡Hemos venido por ti! ¡Alina! ¡Rayos! ¡Hay agua por todas partes! Sí, mis pies ya están mojados a pesar de llevar botas. Chicos, miren el agua. Está tan fría que enseguida se convierte en hielo. ¡Oh, Pasha! Mira, hay una especie de pasadizo. ¡Vamos! Muy bien, ya voy, ya voy. Espera. ¡Mira! Es una foto del mismísimo SCP tobogán. Bueno, en el que estamos ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Que después de todo no estamos en un tobogán normal. Bueno, esto ya está claro que no estamos en algo normal. Bueno, yo tenía dudas, pero ahora todo tiene sentido. Así que el problema está claro, ¿no? El problema ya está claro, ¿sí? Tenemos que resolverlo. El problema es la mitad de la solución. Bueno, tenemos que encontrar a Alina, ¿verdad? Y voy a ir de aquí, bien rápido. ¡Vamos allá! ¡Alina! ¡Alina! ¡Bruno, ¿dónde te has huido? Mira, encontré algo. Son huellas enormes de algún tipo de criatura. Una huella aquí y otra. Y lo más importante, ¡mira esta enorme caca! ¿Y por qué no te acas con las manos si es caca? Quizá no, solo es una piedra. Eh, sigamos esta pista, pero con cuidado, porque ¿quién haya dejado estas huellas? Es bastante grande, ¿verdad? Ajá, es gigante. Quizá sepa dónde está Alina. Las huellas conducen a un lugar aquí. Y las huellas de Alina. Oye, ¿es deserrugido? Uy, eso no es Alina. Pasha, mira. Hay alguien aquí con el pelo azul. Sí, me recuerda algo. Pasha, Pasha. Hay algo enorme y azul por allá. Es un monstruo enorme, peludo y azul. Vamos a seguirlo. Tal vez no deberíamos, quizás solo deberíamos pasar. Mira, se dirige a alguna parte. Vamos tras él. Bruno, no lo hagas, Bruno. Siempre estás metido en estas aventuras. Estoy harto de estas cosas. Pasha, ¿qué te pasa? Maldita sea. Está a punto de irse. Me da miedo. Quizá sea mejor que me vaya. Qué cansado estoy de esta prueba. ¿Qué es esto? Huellas humanas. Necesito encontrarlas. Pasha, resulta que es Hagi Magi. Sí, ahora lo veo. ¿Qué hacemos? Escucha, no lo sé. Es poco probable que pueda decirnos dónde está Alina. No podemos intentarlo, pero dudo que obtengamos una respuesta adecuada. Escucha, vámonos de aquí en silencio. Antes de que se dé cuenta de que estamos aquí. Oh, al fin, al fin. Por fin una buena decisión de tu parte. Vamos, vámonos. Vamos, vamos. Pasha, ¿qué haces? ¡Sacamos de aquí! ¡Sacamos de aquí! ¡Nos persigue! ¡Vámonos! ¡Escondámonos de aquí! ¿Qué? Se fue por otro lado. ¡Dame los hijos! ¡Vale! No, mejor no lo hagas. En realidad nos persiguió por tu culpa. Sí, ahora estamos aquí por tu culpa. ¿Cómo pudiste caerte en un lugar tan plano? ¡Pero no hice a propósito! ¡Perdí el equilibrio un momento! Bueno, lo principal es que ahora no nos persigue Hagi Bagi. Sí, ¿sabes qué? Sería bueno, sería bueno comer algo rápido. La verdad, ya tengo bastante hambre. ¿Y tú? Sí, a mí también me encantaría comer algo, pero ahora mismo estamos en una cueva dentro de un tobogán carnívoro. No creo que podamos encontrar un restaurante aquí. Ah, hay un restaurante justo ahí. Ah, mira, digamos que hay una pancarta de un restaurante. Pero está aquí por alguna razón. Puede que el tobogán se haya comido la pancarta. Bueno, si se ha comido la pancarta del restaurante, quizás se ha comido también algo del restaurante. Tiene sentido. Bueno, vamos a comprobarlo. Hagi Bagi debería estar ahí. Pasha, parece que no solo se comió la pancarta, sino también todo el restaurante. Sí, pero aquí no parece todo tan apetitoso como se había planeado. Por lo visto se comió esta mesa hace mucho tiempo. Mira, en este tomate creció una verdura nueva, parecida a una coliflor. Bueno, incluso la comida del perro está mejor que esto. Esto solía ser un pastel de cerezas. Y mira qué plátanos. Bueno, las bananas, por cierto, cuando estamos puras son más arroz. Pues sí, ten buen provecho. Bueno, vale, está probablemente demasiado, demasiado. Por supuesto, no tenemos mucho de dónde elegir, pero no tengo tanta hambre como para comer esta pizza fría. Bueno, podrías, no quiero a alguien con esto justo enfrente. Inmediatamente perdería el conocimiento. Mira, lo que les pasó a estos pepinos. Lo mismo lo que les pasó a los alimentos. Y podrías usarlos. ¡Opa! ¡Humanos, lo he encontrado! Hagi Bagi, ¿quieres una manzana podrida? ¡Atrápala! ¡Se cayó! ¡Ya está ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, comida! Mientras se come esa manzana podrida. Tenemos que noquearlo ahora mismo. ¡Sí, llévemoslo por si acaso! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Chicos, tengo una idea. Voy a atarme a una cuerda y me lanzaré después por el tobogán, chicos. Mis zapatos. Así que miren, vamos a hacerlo así. Creo que así es seguro. Espero que ellos me estén esperando. Fijemos la cuerda aquí. Ahora vamos a hacer un doble nudo. Así no me quedaré allí atrapada con los chicos. ¡Es hora de irme! ¡Chicos! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Vaya, chicos. Es tan larga que no puedo ver dónde termina. Tan profunda. Mientras la cuerda aguante, podré descender. Pero no creo que pueda demasiado. ¡Es muy lejos! ¡Ya voy, chicos! ¡Hola! ¿Dónde están? Chicos, ahí hay una corriente de aire. Hay un portal a otro lugar. Pero hace mucho, mucho frío. Bien. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlos? Tal vez tengo que lanzar un poco de ropa y de abrigos allí para que no se congelen. ¿Escuchas eso? Tal vez sean los chicos. ¡No necesito salvarlos! Chicos, estoy aquí. ¡Vengan hacia mi voz! ¡Me escuchan! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estoy? Chicos. ¡Este es Jeff! ¡Me duele! ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Jeff? ¡Es Jeff! Antes de que me vean, tengo que esconderme. ¿De dónde salió de este tobogán? No sabía que estaba allí. ¿Cómo se arrastró? Hasta nuestro tobogán. Eso significa que vino de un mundo paralelo. Está bien. ¿Y qué debo hacer? Alina, piensa, piensa, piensa. ¡Tenemos que echar un vistazo! Chicos, si Jeff vino del tobogán, entonces allí hay monstruos. ¿Y dónde están los chicos ahora mismo? ¡Hay un montón de monstruos! ¡Qué suerte tienen! Están viviendo aventuras de verdad. Mientras, yo estoy aquí atrapada solas con Jeff. ¿Qué es esto? ¡Caramelos! ¡A Jeff les encantan los caramelos! ¿Crees esto? ¡Caramelos con me gusta! ¡A Jeff les encantan los caramelos con me gusta! Estos caramelos con me gusta son muy raros y deliciosos. ¡A Jeff les encantan los caramelos! Chicos, Jeff está robando nuestros dulces. Y no solo se está comiendo cualquier dulce. Él se está comiendo mis dulces favoritos en el mundo. Estos dulces son muy, muy difíciles de conseguir. Se venden muy poco en las tiendas. Y ahora él se los va a comer todos. Y son mis favoritos. Chicos, vengan, ayúdenme. Denle me gusta a este video. Y entonces Jeff no se comerá mis dulces favoritos. Porque los me gusta en el video hace que los caramelos no desaparezcan. Sino que aparezcan debajo de este video. Y entonces yo seré feliz. Y Jeff no podrá robar más de estos dulces favoritos. Ahora date prisa. Dale al botón de me gusta o se los comerá todo. Dale, clic, clic, clic. Estos caramelos con likes son un festín. Me comeré uno más. ¿Qué? ¿Qué? Solo quedan caramelos insípidos. ¿Dónde están los caramelos con me gusta? Muchas gracias, chicos. Pero ahora tengo que idear un plan para deshacerme de él. Si no, él no me dejará salvar a los chicos. Iré a pensar un plan en otra parte. Parece que me escondí de Jeff. Ahora tengo una idea. Pero para esa idea necesito un cebo. Y yo no puedo ser el cebo. Así que necesito crearlo. Mira lo que tengo aquí. Un auto de juguete. Pero Jeff no se lo va a comer así como así. Así que necesito una pequeña modificación en él. Aunque con la ayuda de este papel les mostraré todo lo que haré ahora. ¡El auto de caramelo está listo! Y definitivamente caerá por este tipo de caramelo. Mi tarea es solo atraerlo fuera de la habitación grande. Mis caramelos. ¿Qué? ¿Un caramelo grande? ¿Y está huyendo de mí? ¡Para! ¡Para! ¡Para caramelo! ¡Para caramelo delicioso! Está listo. Jeff no es un problema por ahora. Y yo tomaré mis dulces. Mis dulces favoritos, por cierto. Y ahora haré algo. Se las arregló para comer un poco de ellos. Pero está bien. Mira lo que voy a hacer ahora. Síganme, síganme. Marcaré un camino con caramelos. Desde la entrada hasta el tobogán. Así elguirá. Jeff seguirá este camino. Engulliendo caramelos uno a uno. Y llegará hasta el mismo tobogán donde lo guiaré de vuelta a su mundo. Espero que de nuevo no vuelva a aparecerse por aquí. Después de eso, iré a rescatar a los chicos. Antes de que se me acabe el tiempo, empezaré a poner los dulces. Tengo que hacer el plan rápido. Porque puede que se hayan congelado allí hay mucho tiempo. Ahora aquí las escaleras. Justo aquí. Genial. Me esconderé ahora detrás de este camuflaje. Y todo estará listo. ¿Puedes verme? ¡El caramelo se me ha escapado! ¿Qué? ¿Un caramelo? Está mordiendo el anzuelo. Tengo que vigilarlo cuidadosamente para que no me vea. Caramelos. Caramelos. ¡Más caramelos! ¡Jefe es un verdadero goloso! ¡Caramelos! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Antes de que Hagi-Bagi nos alcance! ¡Pero parece que Jefe está aquí! Si no se parece a los dos, podría ser en una coincidencia. Yo creo que no. ¡Mira! ¡Son los caramelos de Alina! Sí, y de hecho estamos ahora mismo en el lugar que aterrizamos inicialmente, o no sé. ¡Exacto! Empezamos nuestro viaje justo en este lugar. Escucha, creo que entiendo lo que está pasando. Aquí, justo en este lugar, probablemente hay algún tipo de portal. Y por eso acabamos aquí y estos caramelos y Jefe cayeron igual aquí. Así que Jefe estaba en el estudio como nosotros. Él subió en ese tobogán, ¿verdad? Si los caramelos de Alina están aquí y Jefe también, entonces Jefe estaba en el estudio. Sí. Y conoció a Alina. Ajá. O sea que Alina está en el estudio. Bueno, maldita sea, yo te lo dije, teníamos que esperar por ella. Debe haber estado en un tobogán mucho tiempo y él no le salió y todavía está ahí. Escucha, eso no es de lo que estamos hablando ahora. Necesitamos urgentemente salir de aquí, volver al estudio, pero ¿cómo? Oye, escucha, caímos desde arriba, ¿verdad? Caímos desde aquí arriba, ¿sí? Entonces, lo más probable es que el portal esté allá. Muy bien, escucha. ¡Ey, Jefe! Escucha, probablemente va a estar aquí por mucho tiempo. Muy bien, en algún lugar por aquí debe estar el portal. ¡Ey, Jefe! ¡Ey, Jefe! ¡Oh, wow! ¡Excelente! ¡Aquí está! ¡Los vamos de aquí! ¡Opa, ya encontramos el portal! Escucha, llegar a él no es tan sencillo. ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos, sube! ¡Vie! ¡Maldita sea! Tampoco puedo hacerlo. Muy bien, escucha. Hay otra opción. ¡Ah! 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 ¡Tampoco funciona! Escucha, no podemos llegar al portal. Bueno, sí, probablemente en cualquier caso cojamos los carabelos. Bueno, probablemente Jefe ya no los necesite. Escucha, yo vi una escalera mientras corríamos de algún lado a otro. ¿Una escalera? Yo sí. ¿El tobogán te trajo una escalera? Sí, eso parece. Escucha, llévame rápido la escalera. Pero coge una gorra para ir elegantes. No se me había dado cuenta de que habíamos estado ahí. Debería estar por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está la escalera? ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, está aquí! ¡Vamos, agárrala por ese lado! ¿Por qué no me lo dijiste antes? No creí ni que fuera necesario. Ni tenía hambre. Y aquí tenemos estas cosas que hacer. Muy bien. Vamos a arrastrarlo rápido. ¡Es pesado! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Vaya, vete! ¡Coge la escalera y corre! ¡Bruno, Bruno! ¡Yo no te dejaré! ¡Haggy-baggy! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Tengo una idea! Tengo unos caramelos. Puedo regatear como me enseñó mi padre. ¡Haggy-baggy! ¡Mira lo que tengo! ¡Haggy-baggy! ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Qué es esto? ¡Caramelos! ¡Hace mucho que no como caramelos! ¡Caramelos muy deliciosos! ¿Y qué me ofreces? ¡Caramelos! ¡Caramelos, Haggy-baggy! También son diferentes. ¡Mira! Este es para William Bruno. Y si nos dejas coger la escalera, hay dobles caramelos para ti. Y son doblemente sabrosos. Bien, bien hecho. Buen chico. Toma. Coge los caramelos. Pruébalos. Están muy ricos. Hace tiempo que no como comida de verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Coge la escalera y volvamos al portal! Entonces, ponlo justo aquí. Escucha. ¿Dónde está Jeff? Bueno, probablemente, probablemente se levantó. Tenemos que hacer todo rápido ahora. ¡De ellos dos! ¡Haggy-baggy! ¡Vamos! Estoy en ello. El portal debería estar por aquí. Ahora yo intentaré abrirlo en algún lugar por aquí. ¿Qué hay allá? Ahora estoy intentando encontrarlo. Chicos, apenas pudimos deshacernos de Jeff. Adiós, adiós, Jeff. ¡Bruno! ¿Qué eres tú? Escucha. Alguien me ha dado la mano. ¡Maldita sea! ¿A quién es? ¡Es Alina! Ya lo sé. Pero estoy intentando. ¿Y si es otro monstruo? Bueno, ¿qué más da? Mientras me saque de aquí. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Arrástrame! ¡Arrástrame! ¿De dónde vienes, Bruno? ¡Ah! 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 ¡Un guante! ¡Atrápalo! ¡Casi lo saco! Lo que significa que podemos seguir averiguando cómo sacarnos de ahí. Tengo que hacer un plan urgentemente. Escucha, Pasha. ¡Sí! ¡Gracias por el guante! ¡Haz rota la escalera! Escucha, quizá no sea tan malo. ¡Puedes arreglar la escalera! Bueno, déjame intentar subir. ¡Su tropila romperá sin remedio! ¡Sujétala! ¡Avanta! Escucha, supongo que es todo. Ahora estamos atrapados aquí. Tengo una teoría de que hay un portal en medio del tobogán SCP. Nos deslizaremos desde aquí. Entraremos en el portal. Este portal nos llevará a algún tipo de mundo que no sé cuál porque no ha estado allí. Pero seguramente funcionará. Y allí está Bruno y Pasha. Ellos están ahí, seguro. Y probablemente también haya otros monstruos. No sé qué tipo de monstruos hay allí. Pero seguro que están allí porque Jeff vino desde allí. Y tengo la teoría de que los chicos podrían regresar entonces. Si entran por el portal de nuevo, pero en dirección a la otra parte del tobogán. Y tengo preguntas. ¿Por qué los chicos aún no han regresado del portal? Debe haber algún bloqueo. O no pueden llegar al portal. O algo se los impide. O alguien se los está impidiendo. Tenemos que averiguar todo esto. Así que necesitamos establecer primero contacto con ellos. Lo que haré es lanzarles un walkie-talkie por el tobogán. E intentaremos ponernos en contacto con ellos. Así podríamos idear un plan para liberarlos entre todos. ¿Qué te parece? ¿Nos vas a ayudar? Es muy importante. ¡Conseguirlo! ¡Vamos! Les estamos enviando este walkie-talkie. Bien. Espero que lo atrapen. ¡Uy! ¡Uf! ¡Maldita sea! Es un walkie-talkie, Pasha. Parece que Alina nos dio un walkie-talkie para estar en contacto. Sí, es genial. Gracias, Alina. Pero no tenía que tirarlo justo en la cabeza. ¿Vamos a encenderlo? ¡Rica, Alina! Chicas, soy Alina. ¡Me escuchan! ¡Cambio! ¿Cómo están? Escucha, bueno, antes me ha ido mejor. Y sin duda, yo he estado mejor. En resumen, acabamos dentro de este tobogán SCP. Nos tragó y realmente queremos salir. ¡Muchas! Teníamos una escalera, pero alguien la rompió. Sí, no sabemos quién. Terminaron en el mundo SCP. Tal como lo pensaba. Mi teoría funciona. ¿Dónde están? Escucha, Alina. Tenemos un pequeño problema. Un gran problema. Es realmente muy grande. ¡Tiene un palo! ¡Puedes encontrar una cuerda y lanzárnosla, por favor! ¡Vamos, Alina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Pueden oírme? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Rayos! ¿Dónde está Alina? ¿Eh? Escucha, Pasha. Creo que Jeff nos vio. ¡Maldición! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Y Nagy y Magy también! Escucha, levántate. De todas formas, ya nos vieron. Hola a todos. Estáis en el canal Cool Lifehack. Y hoy os vas a contar qué hacer si os quedáis atrapados dentro de un tobogán. Necesito saberlo. Lo primero que hay que hacer es no dejarse llevar por el pánico. Lo segundo que hay que hacer es intentar salir y no dejarse llevar por el pánico. Sí, eso lo entiendo. Dime, ¿cómo los libero? De acuerdo, lo averiguaremos más tarde. Alina, ¿cómo van las cosas con la cuerda? Chicos, los escucho. Estoy aquí. ¡Tira la cuerda, por favor! ¡Cuál es Alina! Chicos, necesito urgentemente encontrar una cuerda. Pero, ¿dónde puedo encontrar una cuerda tan larga, chicos? Chicos, ¿pueden ayudarme a encontrar una cuerda? Lo único que tienen que hacer es escribir dónde está la cuerda en los comentarios. Y en cuanto lo escriban, yo veré el comentario y encontraré esa cuerda rápidamente. Así que, escriban rápido, rápido. ¡Oh, parece que ese es el primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que la cuerda está en la pared! ¿Pero, en qué pared? ¡Ah! Aquí está el segundo comentario. La cuerda está detrás de ti colgando en la pared. Muy bien. ¡Oh! Chicos, ¡son geniales! Gracias, ustedes son geniales. Muy bien. Esto no lo necesito. Chicos, ¿bien? ¿Bueno? ¿Qué voy a hacer esto bien? Chicos, los voy a salvar. Solo necesito un par de minutos. Parece seguro. ¡Vamos, atrápenlo! ¡Cuidado, aquí viene! ¡Pronto volverán a casa! ¡Grandioso! ¡Ajusto lo que necesitaban! ¡Vamos, Bruno! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¿Hasta dónde tengo que arrastrarme? ¡Alina, sujeta la cuerda! ¡No la sueltes! ¡Pasha viene conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Parece que funciona! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Vamos, vamos! ¡Solo un poco más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ya estamos aquí! ¡Pero hay un problema! ¡Alina! ¡Corta la cuerda! ¡Para que Huggy Maggy no pueda encontrarnos! ¡Date prisa, Alina! ¡Ya voy! ¡Chicos! ¡Voy hacia ustedes! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Por fin! ¡Escucha, Alina! ¡Tenemos una tarea muy importante! ¡Has vuelto! ¡Ay! ¡Cree que ya habíamos terminado! ¡Tenemos que tapar ese agujero ahora! ¡Pero qué ha pasado! ¡Sí, hagámonos rápido! ¡Para que nadie más de ese mundo pueda entrar a nuestro! Por cierto, lo han hecho muy bien, porque esta es la salida a nuestro mundo y hay una entrada en un mundo paralelo! ¡No piensan no entender nada! ¡Ah! ¡Cuando bajaste al principio, lo hiciste de cabeza con las manos a los lados! ¿Quién es el que baja así? ¡Así es peligroso! ¡Yo bajé como un soldado, con los pies por delante! ¡Así es! ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¡No teníamos que esperarla un poco! Chicos, ya llevamos dos meses sentados en la celda de cartón de Vlad A4 y creo que es hora de salir. Además, los suscriptores en la última parte del escape de la prisión de Lego ya han reunido 200 mil me gusta. Me parece que esto definitivamente significa que es hora de salir de aquí. Pero si obtenemos 300 mil me gustas en esta serie, lanzaremos inmediatamente una nueva parte de escape de la prisión. Tenemos que salir de alguna manera, solo necesitamos entender qué hacer. Entonces muchachos, esta rejilla ha estado aquí todo el tiempo. Me parece que tal vez si la empujamos, podemos ir a la habitación de al lado. Me parece que es demasiado simple. Bueno, es decir, de alguna manera está pegado y necesitamos pensar en algo. ¿Cómo puedes empujarlo aquí? Hemos estado dos sentados aquí durante dos meses, quiere decir que se puede quitar tan fácilmente que podíamos salir en cualquier momento. ¿Todo este tiempo fue tan fácil salir? ¡No puede ser tan simple! Estoy seguro que hay guardias, unos monstruos de cartón. ¿Estás seguro de que vale la pena seguir adelante? Arteón, hubo una especie de palanca aquí todo este tiempo. Ahora mismo tengo miedo de usarla. Mira, aquí hay un armario. ¡Oh, no puede ser! A ver, aquí hay un imán, Arteón. ¿Pero cómo será útil en la presión de cartón? Bueno, sí, llévate este imán, te vendrá bien. Tal vez después haya uno de hierro. Maldita sea, chicos, este es un inodoro de cartón real. Hemos estado aquí todo este tiempo. ¡Oh, maldita sea, chicos! Es mejor que no lo toquemos. ¿Por qué no te interesa lo que hace esta palanca? Estás haciendo una revisión automática, chicos. ¡Es lava del Lego! ¡Chicos! ¡Chicos, se está acercando! Esta lava ahora se llenará toda nuestra cámara. Necesita salir de alguna manera, encontrar una salida. Tal vez alguna ventilación. Pero espero que no esté muy afilada. Pensemos en algo. No puede ser, no deja de acercarse. Hace mucho calor. Y por cierto, ¿por qué nadie se dio cuenta que cuando Arteón se asustó, golpeó esta tapa de hierro que se encuentra aquí en el techo? ¡Ah! ¡Tienes un imán! Ahora, con este imán, abriré esta puerta. ¡Oh, oh, oh! Bueno, chicos, ayuden. La cobertura es muy pesada. ¡Oh, chicos! ¡Oh! ¡Oh, chicos! Hay una salida en alguna parte. Bueno, al menos de esta cámara. ¡Ah! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! ¡Ahora nos inundamos! ¡Vamos, más rápido! ¿Qué? Todo es lego aquí otra vez. Bruno, tenemos que salir más rápido. ¡Vamos, Artío! ¡Vamos! ¡Un segundo! Todo se está inundando aquí ahora. ¡Vamos! ¡Qué locura! Bruno, tienes que darse prisa. ¡Corramos aquí! ¡Ay, hace mucho calor! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡En esta habitación hace mucho calor! Les sugiero que se queden aquí un rato hasta que la lava se enfríe. Chicos, parece que estamos de vuelta en la prisión de Lego. Alguien nos jugó una mala pesada e hizo una habitación de cartón. ¡Y estamos de vuelta en Lego! ¡Archón! William, Bruno, aquí hay una especie de puerta. Bueno, no se abre. Puede que tengan alguna idea. Parece que estamos en una sala de interrogatorios, pero desafortunadamente no hay nada aquí excepto la mesa y nosotros. Puede que haya algo debajo de la mesa. Veamos. ¿Hay algo aquí? Bueno, hay una linterna. La usan para interrogar a la gente. Bueno, a los delincuentes como nosotros. Primero, no soy un criminal. Y segundo, no me interrogas. Bueno, yo no te pregunté nada. Me llevaré una linterna. Seguro que me viene bien. Será mejor que los ilumines a ellos. Interrógalos si se suscribieron o no. No, escucha, Artyom. Yo veo que este suscriptor ya lleva mucho tiempo suscrito. Él está suscrito hace mucho tiempo. ¿O una suscriptora? Es muy posible que sea un suscriptor. Necesitamos un plan. ¿Tienes alguna idea, Artyom? Bueno, se me ocurre algo. Sí, muchachos. Es una gran idea pensarlo. Pensemos qué podemos hacer. Entonces, está bien. La única puerta que hay en esta habitación está cerrada. Pero también hay esa reja ahí que nos lleva de regreso. Exacto, muchachos. Regresemos primero. Yo puedo ir al frente para que no se asusten ustedes. Bueno, está bien, Dima. Ve, nos quedaremos aquí por ahora. Chicos, aquí no hay nada que hacer. La única opción es regresar a nuestra celda. Básicamente, no fue tan malo. Qué increíble. Todo está aquí inundado. Qué calor. Tenemos que salir de aquí. Muchachos, todo se inundó con lava. Regresar definitivamente no es una opción. Tenemos que pensar en esto. Está bien. Tenemos que salir urgentemente de aquí de alguna manera. Debe haber alguna otra salida aquí de todos modos. Vamos a tocar todas las paredes. Puede que haya un botón secreto o algo así. Bueno, en cada habitación había algo así. Sí, Bruno. Recuerdo algo así antes. Es bueno. Es que tal vez al menos las paredes no se muevan. Y el hecho no se caiga. Rayos, ya no es una opción. Vamos yo, por ejemplo, los amarillos, Artío, los rojos y tú los verdes, Dima. Sí, Bruno. Debe haber una salida en alguna parte. Chicos. Chicos. Dios. Pueden oírme. Chicos. Chicos. Artío, ¿dónde estás, Artío? No, no. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Yo, Artío. Chicos. Artío, ¿cómo te metiste ahí dentro? Es una especie de puerta. Se dio la vuelta y llegué aquí. Tengo miedo. Entonces, si se dio la vuelta, entonces puedo hacerlo de nuevo. Y esta es nuestra solución. Artío, ya terminaste. Vamos, dame cinco. Vamos. ¿Cómo? Entonces, está bien. Solo necesitamos ponerlo en marcha. Vamos. Dima, ayúdame. Aparentemente ya no gira. Bien, muchachos. Los dejaré salir más tarde. Necesito mirar alrededor de esta habitación. Tal vez descubra cómo dejar pasar a los muchachos y cómo salir de esta prisión de Lego en general. Vamos a ver. Hay algunos cubos aquí. Pero no hay nada debajo de ellos. Chicos. Prisiones de régimen de Lego. Probablemente sea una especie de sala de recepción. Maldita sea. Muchachos. Aquí no hay nada excepto estos cubos. Y esta puerta que no se abre. Palita sea. ¿Qué es esto? Chicos. Ah, ah. Oh. Chicos. Hay otra puerta. E incluso hay un ojo de cerradura. Lo que significa que hay una llave en alguna parte. Solo tienes que encontrarla. ¿Verdad? Generalmente. Generalmente. A ver. No sé qué pasa aquí. Miren. Aquí todas esas letras son de colores. Y solo una es negra. Y al final, miren qué. Parece una llave. Y chicos. Tal vez esta señal. Y bueno. Sea la señal. Se cayó. Y la letra T también es cierta. Vale. Chicos. Esa es la llave de esta puerta. Funcionó. Chicos. Dejaré esta llave aquí. En caso de que los muchachos salgan antes de que puedan salvarnos. Sí. Vamos a ir. Está bien, Artyom. Solo encuentro una salida y vuelve por nosotros, por favor. ¡Qué locura! Entonces, ¿qué hacen aquí? Hola, policía. Estamos aquí siendo interrogados y esto... El camarada jefe dijo que vendría ahora. Y lo vamos a esperar. Y así que estamos esperando. ¿Y por qué están aquí sin esposas? Ven aquí. Tenemos que atarte al menos. Bueno, igual. No hay salida. Vamos. Chicos, vamos. ¿Por qué no son Lego? Ok. Tú mismo no eres un Lego. ¿Entendido? Entonces, yo también iré. Iré a buscar al oficial para que te interrogue. Así que todo está bien ahora. Siéntate aquí, todos. Maldita sea. Bruno, ¿cómo vamos a escapar con esto ahora? Rayos. Son demasiado fuertes. A pesar de que no son de Lego, no puedo entender cómo podemos salir de esto. Dima, tengo una idea. Tengo una idea genial. Sé cómo quitarme las esposas. Oh, increíble. Pero casi no lo creo. ¿Pero cómo? Bueno, si así no has visto que lo fuerte que es. Eh, mira lo que tengo. Estos son los súper duraderos e increíblemente hermosos calcetines de William Bruno. Y me ayudarán a salir de aquí. ¿Cómo abren las esposas con la ayuda de los calcetines? Mira, toma un calcetín. Pones mi calcetín en tu mano. Y luego metes la mano a través de estas esposas. ¿Ves cómo los calcetines duraderos son? Y también están disponibles en diferentes colores. ¡Ay, Bruno! ¿Cómo hiciste eso? Dame un calcetín y sacaré mi mano de estas cosas. ¡Ven! ¡Gracias, Bruno, ahora! ¡Soy libre! Rayos, por supuesto que abrimos las esposas. Pero nos gustaría abrir esta puerta de alguna manera. El policía se cerró detrás de nosotros. Quizás tienes alguna idea. Bruno, bueno, tengo una idea. Puedo devolver a la cámara con lava y caliente a lo largo. Y sacar un trozo de allí de lo que podemos tratar de derretir la cerradura. Y después de esta puerta. Y tal vez, si así, podamos salir. Mira, la idea ciertamente es buena. Pero, ¿no eres tan tonto para volver ahí? Ese lugar está lleno de lava. Es muy peligroso. Bruno, en cualquier caso, tenemos que hacer algo. Salir de alguna manera. Sobre todo, puedo abrir con estas cosas. Un trozo de lava. Porque parece que nos hace un poco de calor. Por lo que nos vendrá muy bien. Tomaré este caliente. Qué bueno que tengo estas esposas. Y me salvan. Me salvan las manos. Así que vamos a levantar con cuidado. Vamos. Sí, Bruno. Vamos al castillo. Espero tener éxito. Lo conseguí. En serio, eso realmente se está quemando. Maldita sea, Bruno. Funcionó. Ahora voy a tratar de abrirlo desde el interior. Lo conseguimos. Sí, muy bien. Funcionó. Qué suerte tengo de tener un amigo tan inteligente como lo es, Dima. Espero que tú también tengas amigos tan inteligentes. Que realmente te ayuden a salir de situaciones difíciles. Vamos, Dima. Hay un tipo de pasillo. Solo tienes que estar callado. Porque hay un policía por aquí en alguna parte. Entonces, está bien. Avancemos lentamente. Chicos, miren. Creo que estoy en un gimnasio de Lego de prisión. Mira. Puedes hacer deporte aquí mismo. Incluso, mira. Hay una pelota. Wow. 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 Chicos. Hay incluso una mancuerna enorme en esta maizadora. Y hay un entrenador de Lego. Bueno, entonces, mira lo genial que es. Mírenlo. Y qué enorme es. Al parecer, estuvo mucho tiempo entrenando. Puedes ver claramente que es un verdadero entrenador de Lego. Wow. Wow. Con calma, entrenador. Mira. Aquí hay otra puerta. Hay otra puerta. Rayos. Está cerrado. Pero hay un paquete aquí. Chicos, miren. Aquí hay agua. Vale. Solo quería un trago. Hace tiempo que no tomo nada de agua. Pero hay que llevarlo a los chicos. Demonios. Las puertas están cerradas. Hay una puerta, chicos extraños. Son directamente desechables. Entra y ya no abre todo. ¿Por qué me miras aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Una locura. Derrámate el agua. Es necesario limpiar de alguna manera este charco. De repente alguien vendrá al gimnasio y se resbalará. Agarra el vaso. ¿Soy el único que escuchó eso? ¿Qué? A ver, ¿qué? Dios mío. ¿Qué? Ah. Sí, estoy cansado de que todo se mueva aquí. Tantas las paredes como el techo. Aquí en general los muchachos no pueden tocar nada. Si no, él les pones algún vidrio y a planas. Bueno, me voy. Adiós. Hay mucha telaraña. Al parecer nadie ha estado aquí durante mucho tiempo. Mira. Esto es un ninjago. Está abierto aquí. ¡Vamos! Espera. Tienes que ser lo más cuidadoso posible. Porque esta es una habitación para ninjas. Y tú y yo claramente no somos ninjas. ¡Vamos, Bruno! ¿Qué más puede pasar? Bueno, entonces debemos tener más cuidado. Hay algunas ninjas peligrosas por aquí. ¡Rayos! Es un shuriken real. Solo que muy afilado. Todo tiene telarañas. Oh, no puede ser. ¡Oh, Dios mío! Al menos sin arañas. ¿Dónde estamos, Bruno? Escucha, ni siquiera sé. Sé que hay alguna habitación en la que está oscuro. Realmente no puedes ver a dónde ir. Si todo está lleno de telarañas, entonces sugiero volver atrás, esperando a este investigador. Aunque escucha, tengo una idea. ¡Ah! La linterna. ¡Rayos! Sabía que sería útil. Veamos qué hay aquí, además de la telaraña. ¡Ah! ¡Oye! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Séguro, Bruno! Tengo mucho miedo a las arañas. ¡Vámonos de aquí! Espera. Dima, quédate quieto. Hay muchas trampas en esta habitación. Sí, Bruno. Mira. Esta es una flecha real, muy puntiaguda. ¡Qué bueno que llevaste una linterna! De lo contrario, no hubiera visto. Entonces está bien. Estas trampas hay que neutralizarlas o pasarlas con mucho cuidado. ¿Cómo funciona? Oh, al parecer son viejos. Por eso no funcionan. En cualquier caso, hay que tener cuidado. Entonces está bien, Dima. Ahora tenemos que arrastrarnos debajo de ellos con mucho cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo. ¡No puede ser! ¡Una enorme mega sierra! ¡Qué terrible es ella! Yo solo la he visto en películas. No sé cómo vamos a pasar. Bruno, ¿estás seguro de que podemos saltar sobre esta gran sierra grande? Entiendo que se ve muy peligroso. Gira imprescindiblemente. Lo principal es esperar el momento adecuado. ¡Vamos ahora! ¡Ahora yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Sobreviví! Espera, Dima. No respires nada. No todos son trampas. Lo principal es no golpear los láseres. Intentaré, Bruno. Vamos. Primero yo, luego tú. Nunca he estado en una situación más peligrosa que esta. Ahora mismo... Entonces, Dima, ahora tú. Espero poder manejarlo. Es muy peligroso. ¡Yo lo logré! Yo, 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 yo. Pasé por esos láseres. ¡Oh! Escucha, tú y yo hicimos un muy buen trabajo. Sí. Bueno, ya no hay más trampas. Vámonos adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bruno! Bueno, ya nada. Así que, chicos. ¡Wow! ¿Quién eres? Así que soy yo, Pasha Shiriaev. ¿No sabes algo? Entonces eres Pasha, con uniforme de policía. ¿Eres policía? ¿Cómo pudiste pensar tal cosa de mí? También me llevaron a esta prisión de Lego. Rápidamente encontré un traje policía y pensé que no me notaría en absoluto si salía de aquí con su uniforme. Tenía ese plan para salir de aquí. ¿Cómo sé? De que definitivamente eres uno de los nuestros y no uno de los policías. Artyom, pero aún no tienes a dónde ir. Pero confía en mí. Soy Pasha Shiriaev. ¿Pero cómo puedo engañarte, amigo? Bueno, escucha, Pasha. Nunca haces trampas últimamente. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? ¿A dónde vamos, entonces? ¿A mi gimnasia? ¿Vamos a hacer deporte? Escucha, hay una idea. Déjame disfrazarme de guardia de seguridad y empezar a sacar esposado como si estuviera mirando y de esta manera saldremos juntos de aquí. Y tú a mí, bueno, me liberarás de las esposas cuando salgamos. ¿De acuerdo, amigo? Sí, bueno, claro, no hay problema. Tengo una llave cerca. Está en alguna parte. Bueno, definitivamente está ahí, Artyom. Lo encontraré más tarde. Bueno, Pasha, empecemos. Opa. Con cuidado. Aquí hay un tipo pequeño. Deben haberlo conducido hasta aquí. Oh, Dios mío. Dima. Sí. ¿Dónde estamos, Bruno? Estamos de vuelta en alguna sala de Lego. Dima, mira. Es William Bruno. Por cierto, ¿cómo está Artyom? Hace mucho tiempo que no lo veo. Espero que todo esté bien allí. Aquí está toda la información sobre mí, y sobre ti, y sobre Artyom. Todo el mundo sabe sobre nosotros. Mira, es un uniforme de policía. Aparentemente estamos en la oficina del investigador que lleva nuestro caso. Mira, top secret. Ahí están nuestros nombres. William Bruno, Artyom y Dima. Veamos qué es lo que encontramos. Bueno, aquí está escrito secreto. Probablemente el investigador no quería que averigüemos qué está ahí. No puedes ver los secretos de otras personas. Tenemos que encontrar una salida. Escucha, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hace tiempo que planeo salir de esta prisión de Lego. Creo que es el momento más oportuno. Mira, es la ventilación. Oh, no puede ser. No podemos pasar por ahí. ¿Por qué, Bruno? Hay un hélice que, si nos metemos ahí, simplemente nos destruirá. Bueno, entonces tenemos que detenerlo. Tal vez lo podemos hacer desde la computadora del investigador. Voy a probarlo. Rayos, Bruno, está con contraseña. Y no sabes la contraseña. No, no tengo ninguna idea. Quizá la contraseña esté en algún lugar de esta habitación. Quizá debajo de la mesa. Él está justo a mi lado. Aquí está escrito contraseña. Bueno, sí, Bruno. Ciertamente es interesante, pero entonces, ¿cuál es la contraseña? Prueba contraseña. No, no encaja. Bueno, ese letrero está colgado aquí por una razón. Seguro significa algo. Bueno, entonces, este es un nombre. Nombre del guardia, para no olvidar. ¿Y cuántas personas conoces con el nombre contraseña? Sí, no hay, Bruno. Tenemos que pensar en algo. ¡Rayos, exacto! Esta contraseña está escrita en una hoja de papel A4. Prueba A4. ¿Algún tipo de contraseña corta? Vamos a probarlo. ¡Bruno! ¡Se encontró! ¡Bum, súper! Entonces, está bien. Intenta apagar ese ventilador. Sí, Bruno. Lo intentaré ahora. Parece que funciona. Sí, muy bien. Funcionó. Simplemente, Dima, eres un genio. Pasaremos a través de la ventilación ahora. Está bien. Lo importante, no lo enciendas por accidente otra vez. ¿De acuerdo? Así que funcionó, Dima. Ven conmigo. Bruno, estoy detrás de ti. Parece que va a empezar a trabajar de nuevo ahora mismo. Tengo miedo, Bruno. ¡Dale la mano! ¡Bruno! ¡Vamos! ¡A romperlo! No se rompe, Dios. ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Bruno, eres tú! Y aquí tengo a este Arteón todavía conmigo. ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Pasca, estás aquí! Y Arteón, tú también estás aquí. Yo pensé que solo estaba Dima. Chicos, ¿qué es el ruido? ¿Qué pasó ahora? ¡Ay, Pasha! ¡Hola! Aparece un policía. ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Espera un momento! ¡Espera un minuto! ¡Vuelve a subir! ¡Estoy con ustedes! ¡Estoy con ustedes! ¡Cien por ciento! ¡No soy uno de ellos! Tienes un uniforme de policía. Sí, me lo puse a propósito para que no me traigan de vuelta a la jaula hasta que salga de esta prisión de Lego. Este es mi plan astuto. Arteón, Pasha, ¿estás diciendo la verdad o debo irme? Sí, claro, la verdad. Solo me puse las esposas y ya. Pero tenemos un plan. Yo soy como un prisionero y él es el policía. No, bueno. En principio, el plan es bueno. Me parece que Pasha está hablando. En general, me suscribo, chicos. ¿Usted con ustedes? Bien, Pasha. Volveremos a este plan un poco más tarde. Pero primero, miremos alrededor de esta habitación. ¡Mira! Hay un enorme barril de comida de Lego. Esto es como un comedor entero. ¡Comedor de Lego! Amigos. Mira, qué loco. Qué barril de comida. Entonces, ¿por qué deberían presurarnos desde aquí a alguna parte? Bueno, este es un comedor. Podemos quedarnos aquí un par de años. Tal vez docenas. Si yo no quiero quedarme en un día. Pensemos en algo para salir de aquí. Los muchachos aquí, por cierto, tienen una caja fuerte. Tal vez haya algo útil allí. Quizás algunas llaves. No sé, abriguemos cómo abrirla. En general, si alguien quiere salir de aquí, entonces hay una puerta. Puede abrirla con seguridad y salir desde aquí. Está cerrada para la campaña. Así que necesitamos una llave. Y la llave probablemente está en la caja fuerte del lado de Dima. Pero, ¿cómo la abro? ¿Tienen idea? Sí, Bruno. Detrás de ti hay unas placas con números. ¿Acaso tienes algunas ideas con eso? No sé. Oh, Dios mío. Siete platos que están numerados del uno al siete. ¿Pero qué puede significar esto? ¿Cuál es la diferencia? Solo mira. Tenemos un enorme barril de comida. Mira aquí. Tenemos ultra secreto. ¿Y dónde está el diablo hasta la comida? ¿Qué pusieron? Entonces, espera. Creo que ya hemos visto esto en alguna parte. Solo mira, Dima. Sí, Bruno. Esta es una carpeta de la habitación de ese investigador. ¿Qué hay dentro, entonces? Yo no sé a qué dice Top Secret. Entonces, revelemos. Probablemente hay una pista para todo en general. Está escrito y escrito bien. Pues sí, Artión. Tienes razón. Oh, Dios mío. Este es el caso de Zafik 1234. Zafik también está en esta prisión. Zafik. El mismo, ¿verdad? Pashka, mira qué más hay en ese barril. ¡Opa! Encontré mis esposas al menos. Todavía hay algunas en la parte inferior. Ahora. Mira, están todos estos tenedores completos. Shurikens de Naruto. Hay incluso una linterna. Espera, puede ser que hay algo bueno. ¡Ah! Un signo de interrogación. Esto por sí solo plantea preguntas. Aquí hay un montón de artículos que encontramos durante nuestro escape de la prisión de Lego. Aparentemente esto es algún tipo de misterio. Necesitas pensarlo. Tenemos hasta siete artículos y hasta siete platos. Cada uno de los cuales está numerado. Creo que hay algún tipo de relación aquí. Solo necesita pensar y descubrir cómo compararlos. No comprendo. Vamos ahora a poner los platos en el orden en el que fuimos consiguiendo cada uno de estos artículos. Entonces, al principio todos estábamos en una habitación en la que había lava. Entonces, comenzamos con eso. ¡Pashka, ten! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Lo puse justo en el primer plato, creo. Después de eso, terminamos en una sala de interrogatorios. Así que este es el signo de interrogación. ¡Pashka, ponlo en el número dos! ¡Pau! Por cierto, incluso se parecen un poco en forma. ¿Recuerdas cuando me caí por esa puerta, ¿recuerdas? Sí, cuando la pared se volteó. Sí, cuando me caí, ahí solo había cubos así de grandes como estos. ¡Pashka, ten! ¡Opa! ¡Con cuidado! Y ahora en el tercer plato. ¡No, carajo! ¡No funciona así, eh! ¡Wow! Y luego Bruno y yo entramos en la sala de Ninjaga. Había una shuriken. Sí, yo recuerdo eso. Pues entonces, ponlo en el plato. ¡Pash, lo puedes manejar! Sí, vamos, claro. ¡Uy, déjalo! Y luego, muchachos, entré a un gimnasio. Fue el mejor momento hoy. Estaba ahí y tuve una pelea con este hombre de Lego. ¡Y me tambaleé! Bueno, yo lo entiendo. Estaba esta mancuerna, ¿no? Esta. ¿Cómo lo sabes? Bueno, es lo único que pudo haber estado ahí. Bien, Pashka, pon esto en el número 5. Después de eso, Dima y yo terminamos en una habitación donde hay una carpeta con el caso de Zafik. Así que intentamos poner esto en la placa número 6. ¡Opa! En el número 6. Entonces, nos quedan dos elementos. Un tenedor. Bueno, de este comedor, aparentemente, porque el último lugar al que llegamos es al comedor. Y aquí está la linterna. ¿Cuál de estos elementos debe colocarse en el séptimo plato, entonces? ¡Uy! Bueno, esta es mi linterna. Se me cayó de la campaña. Resulta que solo queda el tenedor. Vamos. Ten, Pashka. Chicos, pongo el último artículo. Chicos, hay una llave de caja fuerte aquí. Es la llave de esa puerta. Probémoslo. Pues, Bruno, trata de abrir. ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Dale vuelta, entonces! ¡Revisa la llave! ¡Se dio la vuelta! ¡Wow! Entonces, Pashka, ponnos las esposas. Así que los chicos tenían que empezar con esto. Estoy listo. Entonces, Dimas, seamos los primeros. Está bien, entonces los siguientes. Esto es para que nadie sospeche que queremos escapar de aquí. ¡Wow! Pashka, ¿cómo estás ahí? Chicos, pasen rápido. Chicos, rápido. ¿Quién es el siguiente? Bruno, mira, hay una salida. ¡Vamos! Finalmente encontramos una salida de esta prisión de Lego. Abramos la puerta. Bueno, Pashka, abre. ¡Vamos! William, Bruno, Arishnev, solo Dima. Ayúdenme, por favor. Estoy terriblemente contento de verte, pero ayúdame. Estoy sentado aquí en la celda. ¡Safik! 1, 2, 3, 4, ¿qué haces aquí? Por cierto, vimos tu caso ahí en el libro. Pashka nos está ayudando. Si no es policía, honestamente, honestamente. ¡Buenas tardes, camarada coronel! ¡Babel! ¿Por qué los presos no están en la celda? Entonces las planto ahora mismo. Les traje aquí para esto. Supongo que quería subir. ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, tengo un plan. Déjenme ponerlos a todos en una celda con Zarif para que el coronel entienda que soy un verdadero guardia. Después de eso lo liberaré de inmediato. Dale, dale. Aprogresarémonos entonces. ¡Vamos! ¡Ventra! Está bien, Pashka, vamos. ¡Chicos! ¡Pasen, pasen! ¡Bienvenidos! He estado aquí sentado en esta celda durante tres años. ¡Oh! ¿Y por qué no saliste antes? Aquí está la salida. ¡Eres tonto! A mí me dijeron que me sentara y me senté. Eso es todo, muchachos. Solo siéntense aquí en silencio. Me ocuparé de todo honestamente aquí y les prometo que todos estaremos libres. ¡Camarada jefe! Los cuatro en la celda tal como acordamos. ¡Qué bueno que se nos ocurrió este maldito plan! Que supuestamente yo también soy un criminal. Pero en realidad no iba a sacar a nadie de esta prisión. En fin, todos se quedarán aquí. ¡Bien hecho, Pashka! ¡Te alabo! ¡Bien! ¡Vamos a cenar! ¡Vamos más rápido! Las donas se están enfriando y los perritos calientes nos esperan. ¡Pashka, entonces tú nos engañaste!